Asambleísta Luis Morales. Gracias, señor presidente. Sí, en verdad tiene una similitud con el punto anterior. Acá se trata también ya de un convenio en el que interviene el asunto militar, con fines pacíficos, pero en todo caso se habla de un intercambio entre estudiantes que pueden ir de Ecuador a Uruguay o viceversa, que es importante para que existan experiencias diferentes entre uno y otro tipo de juventudes, que van con el aumento de la tecnología, con la facilidad del transporte que existe hoy, a unificar de mejor manera los pensamientos latinoamericanos. Sin embargo, de la distancia geográficamente que existe entre Uruguay y Ecuador, yo creo que esto va a servir para entrelazar de mejor manera las relaciones internacionales. Solamente quiero hacer un punto de observación. Cuando en la suscripción del convenio, que es analizado por la Corte Constitucional, no lo han hecho de la misma forma que el señor ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, el ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador. Si bien lo suscribe el ministro de Defensa Nacional, por principio, de acuerdo a las normas internacionales, debería estar suscrito además o por el ministro de Relaciones Exteriores. Y miren ustedes, compañeros asambleístas, con qué tranquilidad, con qué ponderación tratamos nosotros de este tema. Mientras tanto, nuestro presidente ha dicho que no va a asistir a una cumbre tan importante como es la Cumbre de las Américas. ¿Por qué? El Ecuador no puede quedarse sin voz en esas convenciones internacionales que justamente se tratan de hermanar a los pueblos. Por solidaridad con un país como Cuba, que no es que no le invitan. Permanentemente lo han hecho, pero no ha querido firmar el convenio o la Carta Democrática, que es una parte fundamental para que estos acuerdos internacionales, estas organizaciones internacionales tengan éxito regional y universal. Aprovechamos esta oportunidad para pedirle al presidente Correa, si toda el ALBA, todos estos representantes de Bolivia, de Venezuela, van a asistir, le pedimos que asista a ese encuentro internacional, que es básico para mantener vigente las aspiraciones de los ecuatorianos en todos estos convenios que hoy, yo creo que con unanimidad, al igual que en el punto anterior, vamos a aprobar. Respetuosos somos de las decisiones democráticas, pero él no representa a un grupo político, él además representa a todos los ecuatorianos que sí queremos tener esa representatividad en todas y cada una de las organizaciones internacionales. Por eso, señor presidente de esta institución legislativa y compañeros legisladores, no podemos quedarnos silenciados ante esta inoperancia de decir no voy a asistir porque mi amigo no se va. Otros amigos de todo el sector latinoamericano van a asistir. Yo no entiendo. Ah, no le va a dar el punto de información, yo quería escucharle al señor asambleísta Rivera. Bueno, porque también dijo que nos van a destituir, yo ya como estoy medio acostumbrado no tengo problema. Muchas gracias, señor presidente. En todo caso, pido a los de mi bancada y a la mayoría de los compañeros asambleístas, el señor asambleísta Fausto Cobo fue claro, categórico y es evidente su conocimiento sobre este tema internacional, más aún con el contexto militar. Nosotros vamos a apoyar la votación por este punto específico, pero insisto en llamarle al presidente de la República que asista también a la reunión de las Américas en representación de todos los ecuatorianos como mandatario del Estado. Muchas gracias, ninguno, estoy de acuerdo con vos.